Varios legisladores piden al organismo ejecutivo de retirar la solicitud para una emisión de bonos del tesoro. Según ellos eso complica más la crisis del legislativo a causa de las interpelaciones. El Congreso podría agudizar su crisis que suma ya 7 meses debido a la interpelación y la falta de acuerdos entre diputados. A lo que ahora se le suma la iniciativa que busca incrementar la deuda nacional por 7 mil millones de quetzales. Yo creo que en este momento si los bonos continúan latentes definitivamente el Congreso no se va a abrir. Ese es el consenso de la mayoría de bancadas. Creo que está polarizando el Congreso un poco más este tema y está poniendo más tensas de lo que ya estaba en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Lo que para algunos diputados la razón es la oposición, la falta de acuerdos y algunos roces creados a lo interno. Por lo cual ahora le piden al Presidente de la República que retire la iniciativa de acá del Congreso. Y se ha ido a conocer otros temas pero definitivamente los bonos a mi criterio deben ser retirados y eso avivaría mucho a que el Congreso pueda comenzar a legislar. Ya vimos expulsión de algún diputado de alguna bancada, renuncias de otros, se dice que van a llevar al Tribunal de Honor a otros de otras bancadas. Petición rechazada por diputados oficialistas quienes admiten que el paquete que incluye dos préstamos y los bonos han creado mayor dificultad para el trabajo legislativo. El Congreso ha estado paralizado por otros medios, no son los bonos los que vinieron a paralizar el Congreso, solo vinieron a contribuir que estas últimas dos semanas se le eche la culpa a los bonos de la paralización del Congreso. Cifras de dirección legislativa indican que existen más de 160 iniciativas de ley estancadas en el Congreso, tan solo en el último año y medio. Con temas que van desde la seguridad, la economía o el empleo. Temas que son por demás importantes para el guatemalteco y que no han tenido la prioridad hasta este momento. Con imágenes de Santos Lainez, reporta Maino Lorenzo para Telediario, Información Actual. Aparentemente la solicitud del Ejecutivo al Congreso para la aprobación de bonos recorrerá un camino difícil según la vicepresidenta Valdetti. Aunque la iniciativa de ley para la aprobación de los bonos del Tesoro para la cancelación de la deuda flotante ya se encuentra en el Congreso, las diferentes fuerzas legislativas parecen no ponerse de acuerdo y todo parece estar cuesta arriba. Lo veo complicado. Yo me he comunicado un poco con el presidente del Congreso, Pedro Moadi. Creo que los 158 legisladores tienen autonomía, como cualquier otro legislador en cualquier país del mundo. Y creo que también la búsqueda de Pedro Moadi en los consensos con todas las bancadas no se ha permitido y de alguna manera pues eso dificulta muchísimo el trabajo en el Congreso de la República. La vicepresidenta descartó que se dialogue con los congresistas y tratar la manera de ponerse de acuerdo en este tema. Creo que como está la agenda pues no hay mucho que dialogar. Como secretaria general lo que les pido es que me mantengan informada, pero realmente no hay mucho que informar porque mientras no haya consensos ni acuerdos pues vamos a seguir exactamente igual, entonces no hay mucho que intercambiar. Y es que en el Congreso continúa la interpelación del Ministro de Cultura, lo cual no ha permitido el avance del trabajo en ese alto organismo. Telediario Información Actual.